hola cómo están queridos amigos estoy súper contenta de poder estar nuevamente en el canal trayéndoles un maquillaje para novia civil justamente estamos en colaboración con la modelo y la diseñadora karina yanoni que nos va a presentar sus tocados pero en el instagram así que ya he limpiado el rostro luego le aplico siempre a la novia un serum que es este loader que realmente le da mucha hidratación en la piel ese suero retiene el agua de retener el agua ayuda a que el maquillaje sea más duradero luego utilizo en blue list que es una crema habitual muy buena humectante que tiene glicerina y realmente pues también hace que el maquillaje dure mucho más tiempo es como impermeable no también funciona como un primer vamos a utilizar un iluminador en crema también que solamente le voy a colocar en la parte alta de los pómulos para que le dé ese ese glow la piel de la modelo es mixta a seca así que por eso es que le estamos dando mayor hidratación aparte de que este look y las fotos y los reels lo vamos a hacer al aire libre entonces se tiene que ver la piel muy fresca y natural luego le he aplicado le he aplicado un primer obviamente para que duren mucho mejor las sombras y ahora estoy utilizando esta paleta de patrick tag la número 2 que me encanta que me parece la mejor bueno en mi caso porque me gusta estos tonos que son fríos estos rosaditos no rose gold doradito tiene de todo un poco y tiene dos cremitas también que van a ayudar como primer o también puedes utilizarlo como labial pre base no y miren ahí estoy difuminando estoy utilizando el tono cálido y de ahí voy a ir fusionando poco a poco no primero un tono otro tono voy a enfatizar un poco más la mirada siempre a los costados y hacia arriba entonces voy a ir cambiando de brochas voy a utilizar una brocha de grande a más pequeña no gradualmente voy a ir cambiando las brochas a más chiquititas a más detallosas ahí le estoy dando énfasis a la mirada sobre todo le estoy brindando profundidad al párpado a la esquina del ojo muy bien y continúo con la misma brocha miren qué lindo tocado como les digo está precioso karina llanoni diseña unos tocados hermosos estilo europeo y tiene muy buen gusto la verdad que en el momento de los ojos no siempre demoro en difuminar esfumar difuminar esfumar blendear todo eso porque es importante que queden muy bien distribuidos los tonos y también que quede esfumado que quede perdido no no que se note unas líneas muy drásticas me parece que es lo más natural y bonito que le puede quedar a la modelo en este caso estamos ensayando ya porque ya todavía no se ha casado pero estamos ensayando o si ya se casó estamos ensayando jugando a la novia civil obviamente porque nos está prestando su rostro para poder lucir tanto el maquillaje como los peinados y los lindos tocados que lo pueden ver en el instagram entonces estos dorados rose gold le quedan muy bonitos le resaltan también con el tono de su cabello y luego para dar más énfasis más profundidad y detallar un poco más esa mirada estoy delineando con un lápiz el cual voy a difuminar aquí estoy difuminando lo muy bien toda la línea y no quede muy marcado también si es que hay alguna imperfección ahí estoy corrigiendo y finalmente difuminando esta técnica a mí me parece fabulosa porque dura bastante hay que frotar todo con delicadeza porque también algunos párpados son delicados entonces se pueden o hacerse un hueco hay que tener mucho cuidado entonces con las brochas adecuadas como las que tengo acá que son de mango rojo que son de mi amigo martín catalón y obviamente son excelentes y eternas estas brochas bueno ahora estoy volviendo a retocar la parte de la cuenca no porque siempre viendo en detalle que necesita si le falta un poco más de tonalidad de subtono y un poquito de color entonces ahí voy enfatizando y metiendo un poquito hacia el primer tercio del ojo siempre se cae un poquito las sombras eso no hay problema siempre se chorrea un poquito entonces lo que hacemos es limpiarla para que no tengamos ningún problema a la hora de aplicar los correctores y no vayamos a hacer manchas en la piel no entonces aquí si estoy utilizando en ese momento estoy utilizando agua micelar pero usualmente para corregir y retirar todos esos polvos utilizo el utilizo el embrolis la crema hidratante ya que tiene glicerina como les había dicho lo uso como un desmaquillante también y aparte de hidratar no me va a retirar del todo no me va a hacer huecos en la piel entonces todo va a quedar genial a la hora de utilizar el corrector la base el iluminador no usualmente siempre rizo las pestañas con cuchara con cucharita ya les traeré un vídeo para enseñarles cómo se hace y ahí estoy utilizando ya la máscara de pestañas como con una escobillita un descartable no origen y bueno yo les cuento que en el momento cuando yo tengo una novia siempre conversamos es imposible que ella esté muda y yo muda entonces yo creo que ahí hay química y bueno pues acá va a aparecer como si ella fuera una novia real porque estamos conversando todo el tiempo obviamente no es como mi otro vídeo donde cotorreaba con mi amiga la piel madura y espero que quieran ver ese tutorial pero en este caso es como esa conversa calmada no y ahorita estoy utilizando un crayón gruesísimo de color dorado como primer porque de ahí voy a colocar un poco más de sombra oscura como marrón y así voy difuminando en cobres marroncitos no entonces eso es lo que me gusta porque le da punche al ojo bueno punche es decir más énfasis más profundidad como un smoky inferior y ahí estoy con una brochita de my kit co que también bueno me aloqué el año pasado y me compré toda una colección bueno no son muchas pero sí son como 13 14 brochitas que para mí son eternas son muy lindas y ahora estoy utilizando esta pomada gel de natacha nina también y este estoy colocando como un sombreado no estoy sombreando pero no necesariamente donde ella tiene cejas sino donde hay espacios ellos y los veo obviamente y yo creo que la cámara también lo capta aquí yo estaba con solamente una luz y la luz natural entonces siento que se ven los tonos reales a cuando yo coloco demasiadas luces a veces revienta todo y ya no se luce los tonos que estoy utilizando ni los brillos no aquí estoy enfatizando degradando con tono más claro un poquito más oscuro y luego voy a sellar con polvos no solamente esas partes que son vacías que ya no puedes retocar nuevamente con tomadas sino ya tienes que colocar pinceladas de sombra para que segue y realmente degrade los tonos si no se va a seguir viendo como un huequito no como un espacio ahora voy a utilizar el corrector tengo esta paleta este cuarteto donde si ustedes ven bien tienen color beige neutral y un rosado miren bien el antes y es como si tuvieran una rosácea moderada baja y este y un poquito de manchitas no como se darán cuenta ya vamos viendo la forma de los ojos la modelo tiene unos ojos muy grandes lindos celestes no este y como le vamos dando luz a esa zona central de la mirada de los ojos no estoy pasando por el lado donde hay rojeces es como si le diera un baño de color con el corrector que por cierto este cuarteto es de milani y milani vende al todavía aquí en perú todavía tiene productos pero como que ya no hay mucho marketing no no se marquetea tanto yo creo que solamente las que siguen consumiendo milani pues saben dónde ubicarlo no a través de la línea porque no lo he visto en tienda voy a averiguar bien y les dejo en la cajita de descripción y para poder sellar bien ese corrector y que quede bien asentado pues estoy utilizando la beauty blender esta que parece a la esponjita de adara no de las primeras y ahora voy a colocar un poco más de corrector pero en este caso en la frente con la lengua de gato y acentúo mejor con la esponja de poco a poco se estoy trabajando de las dos maneras uno es para colocar el producto suavizo deslizo arrastro y el otro es como para dejarlo fijarlo difuminarlo no en el momento que yo hago presión entonces la piel queda mucho más natural la base se dispersa me quita de repente como se dice excesos pero como ustedes ven solo aplico lo necesario no estoy embarrando como se dice exageradamente el corrector la base ahí estamos conversando ya es imparable nuestra conversa sobre quién la maquilló la vez pasada por un evento muy importante y que si le quedó natural o no le quedó natural o ya se sintió muy maquillada es tal cual como cuando estoy con una novia o una clienta realmente porque me dicen sus experiencias y la verdad es que contar experiencias es excelente porque también te ayuda a ti a hacer como digamos a ver qué hacer qué no hacer qué decir no o sea vas aprendiendo de cada persona es un aprendizaje y también lo que es el maquillaje no cada error es un aprendizaje entonces cada piel es un aprendizaje es una nueva experiencia ahora estamos esculpiendo el rostro para afinarlo pero con cuidado con cuidado vamos a utilizar un tono más o menos mediano y darle énfasis un poquito más porque porque aquí ella es muy blanca entonces no queremos que quede como se dice como si fuera un zombie muy oscuro muy drástico las marcas las líneas entonces todo hay que difuminarlo cuando tanto una novia como un social a mí me parece no de que debe ser muy elegante el maquillaje así tú apliques demasiado producto al difuminarlo esfumarlo arrastrarlo pulirlo siento que debe quedar muy muy bien disperso muy bien distribuido muy bien aplicado darse su tiempo yo no puedo demorar 45 minutos en una clienta yo demoro más porque porque obviamente quiero que quede bien bien ese maquillaje la piel tiene que quedar excelente los ojos tienen que quedar excelentes las cejas tienen que quedar muy bien de acuerdo a su rostro no y no tratar de cambiarla que se vea muy simétrico y también que se vea que se vea bien ella no que no se sienta como otra persona también a veces no hay costumbre de hacerse cejas muy muy fuertes o muy falsas ahorita estoy sellando con este polvo que obviamente ya se me está acabando y lo volvería a comprar porque es un polvo blanco traslúcido de Fenty Beauty y me encanta porque como ustedes ven no se ve falso eso no me cambió nada ha sellado nada más pero se sigue trasluciendo ese brillo tan bonito de la piel y para que dure mucho más estoy aplicando el polvo de crayolán que es blanco 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 y como ustedes sabrán si es que no saben crayolán es una marca alemana y tenemos una escuela aquí en Perú y venden los productos justamente es para todo lo que son efecto de video de fotografía no entonces es excelente y para la novia súper durable el labial es hermoso el labial es hermoso y va con sus ojos en los ojos aunque ustedes no lo crean es cálido y a la vez también es como un malva está ahí fundido y el labial es igual que no sé no hace justicia de repente el video pero miren el cuello con el rostro ha quedado muy lindo muy sutil aunque utilicé muchos productos y ahora llega el momento del cabello entonces el cabello lo tiene muy finito parece como de una niña el cabello realmente entonces su cabello es natural increíble muy bonito su cabello y lo que voy a hacer son ondas 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 en todo el largo del cabello y de ahí vamos a ir jugando con diferentes peinados voy a dejar el link donde está carina y a noni la vive headpiece que es su instagram su perfil donde ustedes van a ver directamente el instagram los peinados que dicen tiempo récord y los lindos tocados que hace carina y miren así quedó la linda modelo y pues las invito a que hagan link que hagan clic en el link que les voy a dejar en la cajita de descripción espero que les haya gustado este maquillaje no solamente puede ser para una novia de campo puede ser para una novia religiosa puede ser también para un social puede ser para una novia de noche una novia de día esa temporal es muy muy bonito y elegante este maquillaje y bueno pues déjenme sus comentarios y no olviden de suscribirse y darme like un beso